En Instant Gaming podéis encontrar varios Need for Speed a precios muy asequibles, juegos clásicos casi regalados como el Dear Southdown, el Burnout Paradise o un pack con todos los flat out, pero si estás buscando algo más modernillo como el nuevo The Crew Motorfest, también lo vas a poder comprar ahorrando dinero, link en la descripción del vídeo. Os traje un vídeo de Need for Speed 2015 recordando los Toyota, también os traje un vídeo de Need for Speed Heat recordando los Audi y ahora hemos venido a Need for Speed Payback para recordar los Hot Rod, o al menos así es como los llamaron en Need for Speed 2015, donde los introdujeron por primera vez de forma completamente gratuita en una actualización. Me parece que estos coches solamente están de hecho en Need for Speed 2015 y en Need for Speed Payback y los dos protagonistas son en Need for Speed Payback, porque yo creo que en Heat no están ya, ¿no? Yo diría que no. Y los dos protagonistas son, como os estaba comentando, este Ford que estáis viendo y luego por otro lado también tenemos el Bake Customs, que es un coche mítico que seguramente muchos conoceréis. Tanto un coche como otro me dan completamente igual, a mí a nivel personal, son dos coches que no he utilizado nunca y los voy a estrenar por primera vez hoy aquí en este vídeo. Ya sabéis que esta miniserie que estoy haciendo, por así llamarlo, es una serie en la que estamos investigando cómo se pueden modificar estos coches, porque ya sabéis que en los últimos Need for Speed las opciones de tuning son prácticamente iguales para todos los videojuegos. Por lo tanto, si estos dos coches estuviesen en Need for Speed Unbound, ya os digo que se podrían modificar de la misma forma que en el vídeo que os voy a enseñar hoy. O al menos, como os digo, muy parecido. Imaginaos un kit legendario para este Ford Roaster, así es como lo han llamado. En Need for Speed 2015 creo que lo llamaron Ford del 32 y ya está. No me suena que pusiera Roaster por ningún lado. Pero bueno, os tengo que comentar que son dos coches definitivamente muy curiosos, ¿no? Y es que al final estamos acostumbrados en Need for Speed a tener el típico material, es decir, el RX-7 de turno, el Skyline de turno, el Supra, no, por desgracia. Y, por ejemplo, en Need for Speed Unbound lo flipamos cuando metieron el DeLorean o el Maybach. Y dijimos, ostras, qué cosa más curiosa. Bro, ¿y esto qué cojones es? ¿Qué hace esto en un Need for Speed? No, no, ¿estáis viendo el panorama? Es que esto lo hemos normalizado, pero no tiene sentido, tíos. Vamos a modificarlo tanto en estética como en rendimiento. Ya os digo que tengo por aquí unas piezas que he comprado antes para instalarlas así del tirón y a modificar el coche. Ya veis que no son las mejores piezas o las mejores cartas. En este videojuego ya sabéis cómo va la movida. Pero bueno, de esta forma más o menos podemos ver cómo funcionará el coche a un nivel 297 que yo creo que más o menos está guay. Así que ahora sí que sí, vamos a comenzar con el apartado de barrilla. Es que esto va a ser muy original, de verdad que sí. Y luego el Beck Customs también os digo que tiene bastantes piezas, ¿eh? En este caso vamos a poner la última. Me parece que a este coche piezas cromadas le van a sentar bien un depósito en la parte de adelante. No sé hasta qué punto es buena idea, yo no lo voy a instalar, pero este parachoques sí que se lo vamos a poner. En cuanto a faros, ya veis que tenemos por aquí diferentes modelos. Este me parece que croma la parte de atrás, ¿verdad? Sí. Hombre, esto está guay, tío. Porque normalmente en los Need for Speed, pues solemos tener lo que estáis viendo. Diferentes vinilados, ¿no? Para la zona del cristal y así pues que tenga un acabado u otro. Y a mí esto me da un poco de pereza. Pero bueno, por aquí tenemos otras opciones y de hecho, ostras, yo creo que es un coche que tiene mucho potencial para ponerle los faros en distintas partes. Entonces me da rabia que solamente tengamos esta única opción para ubicarlos en otro lugar. Yo creo que voy a poner los cromados. ¿Y por qué os digo esto de ubicarlos en otro lugar? Pues bueno, porque al final le cambias la personalidad por completo al coche y eso creo que mola mucho. Este coche, por cierto, os digo que tiene una curiosidad muy guay, ¿vale? Por si acaso nunca habéis visto cómo se modifica este trasto. O sea, he quedado en el vídeo, de verdad que os lo recomiendo. Por aquí veis que podemos modificar capos, que creo que esto, pues bueno, no lo voy a hacer porque el de serie es que ya me gusta. Mirad cómo mola, tío, las salidas así muy agresivas. Sin embargo, lo que sí que vamos a poner son los guardabarros delanteros. Ya veis que esto le da un rollazo muy guay. Son dos coches muy curiosos estos dos Hot Rod. Y es que el Bay Customs tampoco lo considero un Hot Rod, pero bueno, así es como se llamaba. Porque no tiene apenas llantas. Mira, si entramos al apartado de llantas no vamos a encontrar las típicas Rotiform y demás. Por algún motivo hay unas que están bloqueadas. Ah, están bloqueadas por guardabarros delantero, ¿en serio? Oye, pero ¿qué más le da a la llanta, tío, el guardabarros que yo ponga? Quítame este artículo y vamos a mirarlo por curiosidad. Vale, estoy empezando a comprender cosas. Mira esto, bro. Vale, no, no. De todas formas vamos a poner el guardabarros, ¿vale? Y lo mismo ocurre en el apartado de neumáticos. Donde como podéis comprobar tenemos neumáticos especiales. De todas formas nosotros vamos a dejarlos de serie para que vaya con el flanco en color blanco. Que creo que le va a sentar muy bien a un coche de este estilo. Así que bueno, en cuanto a ruedas traseras me temo que vamos a tener lo mismo. Por lo tanto no hace falta ni que entremos, pero el guardabarros hoy que lo vamos a poner. Que además ya veis que continúa toda la línea y se junta con el guardabarros delantero creándonos ahí un faldón. Ya habéis visto que como tal el apartado de faldón no lo tenemos. Pero bueno, sí que tenemos esa posibilidad. En cuanto a lunas, pues bueno, me da igual, ¿vale? Porque se pueden tintar y no es algo que me interese. Y vamos a revisar retrovisores. De primera ya veis que en la parte de la izquierda no tenemos retrovisores. Pero llegados a cierto punto es cuando también aparecen. Justamente a partir de esta opción. Ahora sí que están, ¿veis? Por aquí tenemos este que está bastante guay. Sin embargo es un poco mierda, ¿no? El hecho de que el retrovisor esté cogido a la lona. Literalmente a la lona. Pero no os preocupéis amigos porque esto va a tener solución. Os estaba diciendo que este coche tiene una cosa muy curiosa que no está prácticamente en ningún otro modelo. Y lo vais a ver ahora en unos instantes. Pero antes vamos a entrar al apartado de luces traseras. Donde ya veis que tenemos estas dos opciones. Creo que vamos a dejarlas de casa. Y en puerta de maletero tenemos esto. O al menos tenemos esto de momento. Porque ahora en unos instantes dejaremos de tenerlo. Todo va a cobrar sentido, hacedme caso. En cuanto a parachoques, pues bueno, creo que vamos a poner este para que vaya a juego. Con el parachoques que hemos puesto en la parte de delante. Y escape. Ya veis que tenemos por aquí diferentes opciones. Que por desgracia con este parachoques no se ve bien del todo. Vamos a ir al apartado de techo, dios. Y os voy a enseñar las conversiones que le puedes hacer a este Ford Roaster. De hecho, llegados a este punto ya no es Roaster. Como podéis comprobar. Pero también podemos ponerle una caja larga. Mola demasiado este rollo. E incluso ya veis que le podemos dar un estilo pick-up. Y luego por aquí tenemos variantes con el techo bajito. Como podéis comprobar. Siempre tengo el mismo dilema. ¿Qué cojones pongo, dios? Es que es un coche que al final solamente lo he utilizado para pasear. Nunca me he puesto a modificarlo de manera seria. 297 es mi primera preparación. Y quiero que el coche sea guay, tío. Pero es que me gusta pick-up. Me gusta así. Me gusta tal y como nos lo dan con este rollete coupé. ¿Sabes? También creo que está guay. Espera, tíos. Porque este me gusta mucho. Y encima ahora que vamos a entrar en Halloween. Por algún motivo este coche me pega. Pero creo que me voy a decantar por la variante pick-up. Pick-up de techo bajo, ¿vale? Si os parece guay. 900 dólares por esta conversión. Y ahora mismo, en principio, la puerta del maletero es otra. Como podéis ver. ¿Veis? Ahora solamente tenemos esta opción en aluminio y esta opción en plástico. Si hubiésemos puesto la cabina larga, pues supongo que serán otras opciones. Y por cierto, lo mismo ocurre en cuanto a luces traseras. Por eso he querido revisar las luces traseras antes. Porque como veis, ahora tenemos otras disponibles. Pero no os preocupéis, tíos. Porque en este vídeo no os vais a quedar con las ganas. Vamos a entrar al apartado luces traseras también con esta conversión. Que en este caso son las mismas. Y puerta de maletero luce tal y así. Es decir, cromar lo que serían los marcos de todas las ventanas. También los puedes poner de goma, ¿no? O de color negro. Así que nada, tíos. Con este aspecto vamos a salir a la calle. En realidad me gustaría aplastar un poquito más. Pero ya veis que el apartado de suspensión en estos coches no está disponible. Yo creo que es cosa de estos coches, ¿verdad? ¿O es porque existe el apartado de suspensión y si no lo mejoras no puedes entrar ahí? Yo creo que no. Yo creo que es cosa de los Hot Rod. Así que nada, vamos a ver qué tal se comportan estos 297. Mi primera carrera en un Ford Roaster de estos. Os comento que en este videojuego, dependiendo del concesionario donde compres el coche. Vas a tener unas piezas u otras. O sea, yo creo que con los Hot Rod esto no ocurre. Quiero pensar, vaya. Qué pena que sea de noche. En serio, tío. Qué pereza. Es que esto mola mucho de Need for Speed Unbound y Need for Speed Heat. Que eliges tú cuando salir y ya está. Pero para el vídeo es que no me mola nada. Noche de muertos, en serio, tío. Qué casualidad, ¿no? Os estaba comentando lo de Halloween y ya habéis visto cómo se llama esta misión. Y nada, tío. Están bien como os decía. Dependiendo de dónde lo compres vas a tener unas piezas u otras. Porque ya sabéis que en este videojuego tenemos preparaciones off-road, preparaciones de drag, preparaciones de carrera. Yo siempre compro coches en el concesionado de carreras porque básicamente quiero hacer un sprint rápido y ya está. Pero si te vas al apartado de off-road, pues yo creo que puede haber otras opciones. Lo que pasa es que en estos coches que son tan poco modificables, pues supongo que no va a haber nada raro, ¿vale? Ni en este Ford ni en el Beck Customs. Así que nada, tíos. Aquí estamos con el coche más original de la parrilla. Tienes envidia, ¿no? Por lo que veo. Porque me ha lanzado a un humano. Pero qué cojones. Con el coche más original de la parrilla, tal y como os estaba diciendo. Mira, mira, que me lanzan mierda. Pero qué cojones está pasando. Me lanzan mierda. Son humanos. Son gente inocente. Venían de trabajar. Tienen al niño en la parte de detrás. Me lanzan mierda. Oye, tíos. Lo de noche de muertos es porque estáis asesinando a toda la ciudad. ¿O cómo va esto? A toda la ciudad. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Tíos, me ha olvidado ya. Fortuna, fortuna. Dios, cómo me acabo de acordar en el último momento, ¿eh? ¿Pensáis que podemos remontar esto o qué? Porque, hombre, a mí este coche con la máxima preparación posible me haría mucha gracia, ¿eh? Tiene pinta de ser bastante cachondo. Pero bueno, nosotros en 297, ya veis que estamos haciendo una actuación. Bueno, guay, guay. De primeras es cierto que un poco mediocre porque me han lanzado a humanos. El juego se ha lagueado ahí por la cara. Mira, mira, mira. Uy, es que la última vez que me pasó eso, si recordáis en Need for Speed Hit. No, en Need for Speed 2015 se me cerró. Bueno, y en Need for Speed Hit también. No, no, incluso en Need for Speed Unbound. ¿Recordáis el vídeo en el que estuvimos viendo los coches de KS? Que de repente me pegó un lagazo y se cerró todo. Me empezó a asustar, tío. No me jodas que va a volver a pasar algo así, tío. Pues vamos a utilizar aquí un poquito de nitro porque creo que esta carrera no la ganamos. Quedan 500 metros. En serio, tío. Es que hemos comenzado muy mal, yo te diría, ¿eh? Amigos, estoy haciendo un vídeo chill. Simplemente quiero mostraros los tuneos y tal. Pero me acabo de picar muchísimo. A mí esta peña no me gana. Porque es que además son objetivamente, hablando, inferiores a mí, ¿eh? Es que son muy malos, de verdad. Así que me vais a permitir que me tome la libertad de hacer la revancha ganando. Que ya veis que la prueba tampoco es que sea excesivamente larga. Y para comenzar la revancha yo creo que sería... No sé, se me está ocurriendo, ¿eh? Pues ganar algún que otro puesto a estas alturas yo creo que ya deberíamos. Así que venga, nos quitamos al tonto este. Nos quitamos al tonto número 2. Y cuidado que esta es la curva de los lagazos. Ahí está. Esta carrera además molaba mucho, ¿eh? Porque ha sido bastante rapidita. Una toña. ¿Por qué? Pues porque voy tan sobrado que me la puedo permitir, amigos. ¡Ja, ja! Hostia, ¿cómo ocurre, no, tíos? Hemos gastado aquí todo el nitroso y de repente... Ya habéis visto que nos hemos colocado 600. Al menos la sensación de velocidad era esa. Qué va, tío. He adelantado a esta peña antes. Pero ya veis que me han vuelto a adelantar por culpa de la hostia que me he pegado. Pero bueno, ya estamos ahí, tío. Segunda posición. Vale, vale, vale. Esto me está empezando a gustar un poquito más, ¿eh? Es que no quiero que el vídeo se haga muy largo porque son dos tuneos y tal. Pero yo no pierdo, tío. En un vídeo lo siento, pero no pierdo, coño. En un vídeo de este estilo. Si me dijeras que es el modo historia, tío, y... No, no, te gano, te gano. No, no. Hazme caso que te gano. Te gano, te gano, te gano. Para nada estará preocupado. Si me dices que es el modo historia, ay, qué pena, tal. No sé qué. He perdido la prueba. Bueno, tal. Es parte del juego. Pero un vídeo enseñando coches, tío. Que no voy a perder, coño. No me apetece. Así que, tíos, vámonos a modificar el Bec Customs. Ya me has jodido con que se ha hecho de noche. Vamos. Hostia, pues no me viene mal. Fuera coñas. Como os estaba diciendo. Ya me has jodido con que me has puesto el juego de noche. Sabéis que no me molen a mierda hacer vídeos de noche porque considero que no son tan vistosos. Como para que encima me jodas y no me permitas ganar porque me están lanzando a humanos. Ni de coña, tío. Las carreras las gano. Así que, tíos, vamos a ir a por el Bec Customs. Otro coche que no he utilizado nunca. Insisto, cuando digo que no he utilizado nunca me refiero para hacer carreras. Porque yo este coche, pues al final ya lo conocía de haberme dado vueltas y tal. Porque al final es un coche muy curioso. Y este en realidad os estoy engañando porque lo he utilizado a medias. De hecho, mirad, vais a comprender muchas cosas. Si entro al apartado de biblioteca, estáis viendo abajo a la izquierda todos los diseños. Eso de ahí era un Mercedes que le dedicamos un vídeo y le puse el diseño de color rojo. Y ese coche mod sustituía al Bec Customs. O sea, que más o menos sé cómo funciona gracias a ese mod. Pero no lo he comprado nunca en Need for Speed Payback por gusto. Y en Need for Speed 2015 tampoco. Que en aquel videojuego era el coche más caro, si no me equivoco. Así que nada, vamos a revisar personalización estética. Porque además, por lo que he visto, en Need for Speed Payback tenemos más opciones que en Need for Speed 2015. He querido ver un vídeo rápidamente en YouTube por si acaso vale la pena hacer este vídeo en 2015. Pero no, no. Definitivamente en Payback es mucho más inteligente. Porque tenemos opciones de faros, tenemos opciones de capó, que ya veis que lo podemos poner de fira de carbono y demás cositas. Esto no se puede en 2015, de verdad. Si entramos al apartado de llantas, ya veis que tenemos dos opciones. Yo creo que las que nos dan de serie están bastante mejor. Estas son, pues, de Hot Rod. Y yo insisto que para mí el Bec Customs no es un Hot Rod. Así que esto no nos interesa. Y en el apartado de neumáticos no sé qué tendremos. Ah, mira, diferentes neumáticos. Hostia, qué maravilla tú. Y en el apartado de faros, ostras, pues diferentes faros. Joder. Y os hago spoiler. Si entramos al apartado de alerones, tendremos diferentes alerones. No, pero es que ya me entendéis, tío. Que no sabía si íbamos a tener más opciones o no, coño. Vamos a dejar los slicks esos y en alerones. Ya bueno, ya veis que le podemos quitar el que viene de serie, ¿no? Que pone ahí F132. Sinceramente, así también tiene rollazo, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar tal y como nos lo dan. Sistema de sonido, luces traseras donde podemos oscurecerlas un poquitín y ya está. A ver, sí, tiene más opciones como tal. Pero tampoco es aquello una maravilla. Y en cierto modo, por esto también me he permitido el lujo de hacer otra carrera. Porque sabía que este tuneo iba a ser muy rápido. Así que vamos a ir al apartado de la comunidad. Y vamos a poner una cosilla de este estilo, por ejemplo. Alguien está utilizando mod, como podéis comprobar aquí. En este caso, pues bueno, no se ve nada. Es simplemente un B-Customs blanco. Pero el primero creo que luce muy guapo, ¿eh? Ya te digo, tío. Qué rollazo. Es que mantiene la esencia del coche al 100%. Esto vamos a poner. Sí, 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 sí. Además es que a mí no me termina de molar del todo el capó de fira de carbono. Si pintas el coche rojo o algo así, porque es un pegote. No es un capó normal y corriente que de fira de carbono podría quedar bien. Aquí queda un tanto extraño. Al menos a mí no me termina de convencer. Lo mismo, no podemos bajarle la suspensión al coche ni nada. Pero sí que tengo ya preparada por aquí las cartas de prestaciones. Vamos a poner todo esto para salir a la calle. No lo pongas, no lo pongas. Es que primero quiero dar una vuelta para que veáis cómo se comporta de casa. Ya os digo que va a ser una maravilla porque estamos en 367. Este coche nada tiene que ver con el otro, ¿vale? Es que al comienzo del vídeo hemos dado una vuelta con el Ford Roaster y creo que estaría guay hacer algo similar con este coche. Como veis, ostras, corre mucho y por este motivo era uno de los últimos coches de Need for Speed 2015. No, no, era el último coche de Need for Speed 2015. El más caro, de hecho, si no me equivoco. Así que nada, una vez hemos visto todo esto, ahora sí que sí. Vamos a modificarlo incluso un poquito más y a ver en qué nivel nos plantamos. Cuidado que me voy largo. Por aquí es. Pues hala, tíos. Salimos 393. Como os digo, todavía tiene muchísimo margen de mejora, pero para este vídeo nos vale. Y es que así ya nos podemos hacer una idea de cómo va a funcionar. Vaya tela, tío. Menuda locura. Ya os digo que he palmado una carrera con el Ford Roaster. Imagínate con esto corriendo de esta forma. Ya veis, sube 300. Me voy a quedar sin recta. 320, 330. Utilizamos nitroso. 340. Vaya tela. Nos salta hasta la cinemática. Que se me olvidaba que en este videojuego había cinemática de salto. Por supuesto, tres estrellas. Y es incluso mi récord personal, para que te rayes. Así que nada, tíos. Para que te rayes. Dios, estoy todo rayado, tío. Es que es un récord personal. Joder. Vamos a buscar una carrera por aquí. Más o menos acorde a nuestro nivel. Y por supuesto, la vamos a ganar. Hombre, claro. Pues bueno, ya habéis visto que durante esta última semana he hecho estos tres vídeos. Recordando coches que ya no están actualmente en la saga Need for Speed. Y en realidad, aún hay más modelos. Lo que pasa es que yo ya os digo que lo voy a dejar por aquí. Porque el resto de modelos ya me parecen un poco tontería. Por ejemplo, este R8. Actualmente no está. Le hicimos vídeo hace poquito tiempo. Al restyling. A la segunda generación, pero restyling. Ese de ahí es el segunda generación original. No voy a hacerle un vídeo al original habiéndole hecho un vídeo al restyling. Que por cierto, tiene los neumáticos bugueados, eh. El máquina. Es un 1 para 1 sin camiseta, eh. Me mola, tío. Me mola, me mola el rollo. De hecho, muchísimas gracias por participar. Hasta luego. Aquí a lo mejor le estoy vacilando, eh. La prueba es de nivel 399. Ya estamos en 393. O sea, que puede que sea esto excesivamente interesante. Y como me toñe por el camino, ya os digo yo, que va a ser una carrera muy, pero que muy guay. Porque vamos a tener que recuperar nuestro primer puesto, sea como sea. Bueno, por otro lado, tío. También tenemos por ahí el GTR del 2015. Si no me equivoco. O del 2012, perdón. El 2012. Estaba en Need for Speed 2015. Pero es que tiene las mismas piezas que el GTR del 2017. Que es el que tenemos actualmente en Need for Speed and Bounty. Que por cierto, lleva estando en la saga desde Need for Speed 2015. No puede ser, Esplo. Porque Need for Speed 2015 es del año 2015. Y el GTR 2017, 2017. Todavía no existía ese coche. Ya, pues sí que está, amigos. Son movidas inexplicables, tío. Pero en Need for Speed 2015 está el GTR del 2012 y el 2017. Por otro lado, también tenemos el FR-S. Que considero que tampoco hace falta hacerle vídeo. Porque al final, las modificaciones de ese coche son exactamente las mismas que las del GT86 y que las del BRZ. Que por cierto, el GT86 y Supra ya le dedicamos un vídeo. O sea que también nos olvidamos de esos modelos. Audi S5 también le hemos dedicado vídeo. Así que nos olvidamos también de ese coche. Por otro lado, tenemos por ahí, si no me equivoco, el Lambo Huracán. Que en Need for Speed 2015 era tracción total. A partir de Need for Speed Payback es tracción trasera. También es una tontería, tío. Es que seguro que tiene las mismas piezas. Es que ni lo he investigado, pero ya os digo yo que tendrán las mismas piezas. Y se me olvida algún otro coche más. Creo que ahora tenemos el Mercedes AMG GT S. En Need for Speed 2015 era el AMG GT. Creo, o algo así. ¡Pum! ¡Qué cositas tiene la vida, eh! Como veis, son un poco tontería, ¿no? Esos coches. Así que simplemente no voy a dedicarles un vídeo porque me parece muy absurdo. Creo que estos tres vídeos sí que eran necesarios para recordar los Hot Rod, para recordar los Audi y para recordar sobre todo a los Toyota. Pero a partir de aquí en adelante yo creo que ya todos los vídeos que hagamos investigando coches en Need for Speed serán precisamente los coches que vendrán en el volumen 6, en el volumen 7, volumen 8, volumen 9. Y a ver si es que finalmente llegan ahí en Need for Speed and Battle. Lo cierto es que estamos teniendo últimamente muchísimos coches nuevos en la saga. Bueno, por supuesto hay un montón de coches más en la saga como tal que no tenemos en Need for Speed and Battle, como por ejemplo un Cobalt. Ya, tío, pero es que un Cobalt es un coche hecho con automotor gráfico, es otra época. Un Golf de cuarta generación de Need for Speed, Underground y Underground 2. Ya, tío. Pero no me vale, tío, no me vale. Supongo que lo entenderéis. Estaba buscando Need for Speed desde 2015 hasta la actualidad, ¿no? Porque creo que en el Rivals también habrá cosas distintas. Pero bueno, es que en aquel videojuego no se pueden tunear los coches. Así que nada, tíos. Carrera yo creo que más o menos completada. Es cierto que quedan 5 kilómetros, pero incluso con doñas incorporadas ya veis que este tío no está ni cerca. Esta tía, de hecho, que se llama Lindsay, no me he dado cuenta. Así que, bueno, más o menos así es como se pueden modificar los Hot Rod de Need for Speed 2015 y Need for Speed Payback. Si estos coches estuvieran actualmente en Need for Speed and Battle, más o menos las piezas serían estas que estáis viendo. Y al final la idea de estos gameplays, tal y como os comentaba al comienzo del video, es precisamente ver esas piezas. Pues más o menos para hacernos una idea de cómo quedarían estos coches en las calles de Lakeshore. 500 metros para terminar. Si os ha gustado el video, ya sabéis, podéis dejar un buen mola. Y sin nada más que decir, nos vemos en próximos gameplays. Cuídense. Adiós.